Bueno, pues quería aprovechar para mandar un mensaje de ánimo y fuerza a nuestro primer equipo ante ese partido tan importante que tenemos, al staff, a los jugadores, que tengan toda la confianza y todo el apoyo de todos los que estamos aquí para conseguir ese ascenso, a la BSC, que también el sábado se juega el ascenso, staff, jugadores, y por último un abrazo fuerte y mucho ánimo a nuestro equipo femenino también, a su staff, a Dane, jugadoras, que al final son temporadas, son momentos, y el momento de coger fuerza, rearmarse y tardar poco en volver a donde tienen que estar. Bueno, para ser el primer partido y para muchos chicos la primera experiencia en un playoff a primera ref, creo que a nivel global es muy positivo, es verdad que durante el partido hubo muchos partidos, muchos momentos, creo que el inicio nos costó un poco más, pero a medida que iba avanzando el partido fuimos capaces de llevar el encuentro a donde queríamos, y después creo que hay una segunda parte, que somos dominadores en muchos momentos del partido, que nos faltó seguramente más acierto en esa última fase para poder tener un mejor pase, para poder encontrar una mejor finalización, para generarle más daño, ante un buen equipo, ante un equipo que nos planteó dificultades, pero bueno, creo que la eliminatoria está totalmente abierta, y esa era un poco la idea de ese primer partido, lógicamente sabíamos que era muy difícil que la eliminatoria se decantara para uno u otro equipo. Bueno, creo que sí, porque el contexto va a cambiar, los espacios van a cambiar, porque va a haber menos espacios, no tenemos las dimensiones que tiene el Ruta de la Plata, y creo que a lo mejor ciertos comportamientos del rival también pueden cambiar, más allá de que cambien hombres, creo que a lo mejor algún comportamiento por lo que han hecho durante el año también puede cambiar, pero bueno, pienso que durante la semana hemos preparado diferentes escenarios que nos podemos encontrar, nosotros también tenemos que ajustar detalles que el otro día nos costaron algún susto y nos costaron darles a ellos alguna opción, y por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo somos capaces de llevar el partido a donde nosotros queremos y no a donde quieren ellos. Bueno, mira, pienso que pasa por estar muy atentos cuando en los momentos de pérdida de balón, creo que el otro, en el primer partido hubo tres, cuatro situaciones de pérdida, que no estábamos bien en distancias, que no ajustamos bien ese prestas pérdida, y de ahí ellos sacaron las acciones más peligrosas, de hecho, de una de esas acciones viene un tiro que hace una gran parada a Adri, la posterior es el gol de córner que yo también estaría enfadado si me anulan un gol así, como lo están en Zamora, entonces eso es la precaución que tenemos que tener, tener mucha seguridad con la pelota, estar muy bien preparados para el momento de pérdida, y después ellos tienen grandes lanzadores a balón parado, tenemos que intentar, como sea, darles pocas opciones de balón parado, porque si no ahí sí que nos pueden generar peligro. Gracias.